Señor Presidente, encargado Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Nosotros hoy traemos el tema que viene ocurriendo con la empresa Rosneft y los campos en los cuales ella ha participado, porque además de ser ilegal lo que viene ocurriendo, en esa forma de entrega de las concesiones de nuestra riqueza nacional, también forma parte de un proceso sistemático de destrucción de nuestra industria petrolera. Proceso sistemático que hemos venido denunciando permanentemente en esta Asamblea Nacional. Aquí dijimos, cuando venía cayendo la producción nacional, que había que tomar medidas. Y por supuesto, los corruptos del régimen, los que sólo le interesaba seguir llenando sus bolsillos de dinero del pueblo venezolano mal habido, mantuvieron esa política destructiva de la empresa principal de nuestro país. Es así como nosotros vemos también que después fueron a múltiples anuncios donde iban a asignar campos petroleros por la vía de asociaciones de servicio, lo cual era absolutamente ilegal para supuestamente subir la producción. Eso no ha ocurrido tampoco, simplemente fueron tratativas para seguir incrementando la corrupción, y en las cuales también denunciamos que la mayoría de esas empresas eran empresas de maletín. Lo mismo ocurre hoy. La empresa Rosneb, que también fue denunciada a comienzos de este pedido parlamentario, en el 2016, cuando se hizo de un número de acciones que no había sido autorizado por la Asamblea Nacional, da sus acciones aparentemente a otra empresa rusa de capital 100% ruso. Nosotros debemos advertir que esto es ilegal. Nosotros debemos advertir que quienes están involucrados en eso, seguramente lo estarán haciendo para el lucro.